Diario para estoicos. 29 de marzo. ¿Para qué necesita impresionar a estas personas de nuevo? Si alguna vez cambias tu voluntad por cosas que están fuera de tu control para impresionar a alguien, te asegurarás de haber destruido tu propósito en la vida. Estate contento, entonces, con ser un filósofo en todo lo que hace, y si desea que lo vean como uno, demuéstrese primero que es usted y tendrá éxito. Epictetus, en Chiridion, 23. ¿Hay algo más triste que las inmensas distancias que hicimos para impresionar a alguien? Las cosas que haremos para ganarnos la aprobación de alguien pueden parecer, cuando se examinan en retrospectiva, el resultado de alguna forma temporal de locura. De repente, estamos usando ropa incómoda y ridícula que nos han dicho que está bien, come de manera diferente, habla de manera diferente, espera con impaciencia una llamada o un mensaje de texto. Si hiciéramos estas cosas porque nos gustaban, eso sería una cosa. Pero eso no es lo que es. Es sólo un medio para un fin, conseguir que alguien nos dé el visto bueno. La ironía, como Marcus Aurelius señala repetidamente, es que las personas cuya opinión codiciamos no son tan grandes. Son defectuosos, están distraídos y cautivados por todo tipo de cosas tontas. Sabemos esto y, sin embargo, no queremos pensar en ello. Para volver a citar a Fire Club, compramos cosas que no necesitamos para impresionar a las personas que no nos gustan. ¿No suena bastante ridículo? Pero más que eso, ¿no es lo más lejos posible de la serenidad y seguridad que la filosofía puede brindar?